Bueno, sí, realmente estoy trabajando con el libro Impresiones, del cual soy coautora, y es una experiencia, creo que única, trabajar con un libro en el cual he contribuido a su creación. Y es muy interesante para mí porque he tratado de mantenerme al margen, seguir al pie de la letra las instrucciones del libro, precisamente para ver cómo llega a los alumnos. Los alumnos no tienen punto de comparación, yo soy la única que tiene punto de comparación, pero sí puedo decir que la reacción a las dinámicas de grupo, la reacción a estos trabajos, a actividades adicionales que sugerimos en el libro del profesor, por ejemplo, es muy satisfactoria. Claro que al momento de crear tenía la convicción de que estábamos creando algo bueno, pero verlo funcionar en el aula es una experiencia muy enriquecedora. Creo que lo importante es que para los alumnos es esta vinculación, que realmente sienten que con lo que están trabajando es algo que van a necesitar, y es algo con lo que se sienten directamente involucrados. Y eso funciona de maravilla. Hasta ahora estamos contentos todos, ellos y yo también. En el momento de crear Impresiones teníamos muy presentes los aspectos de neuroeducación, de neurodidáctica, que son los que nos han guiado en realidad. No solo para hacer el libro para el profesor, también el libro para el alumno, digo, adecuado para el profesor y adecuado para el alumno. Creo que lo que más puedo sentir la repercusión de estos elementos neurodidácticos en el curso es en los elementos afectivos que se manejan. Provocamos emociones en los alumnos, tenemos fotos grandes, fotos que les llevan a un mundo, que no estamos en el aula más, sino salimos del aula con la imaginación, y llegamos a lugares nuevos, lugares que nos ayudan, de veras, favorecen nuestro aprendizaje, porque nos están enriqueciendo de tantos modos. En la cuestión de los textos, tanto de lectura como auditivos, tenemos temas realmente relacionados con la vida de los alumnos, temas para nosotros interesantes, esperamos que también para ellos, con lo cual también estamos apelando a sus emociones. Y cuando tratamos un tema, al final siempre tratamos de lograr alguna, de involucrar al alumno, de engancharlo de algún modo, para que se quede, para que tenga la curiosidad, para que tenga la motivación de seguir adelante en su proceso. En el libro impresiones, contamos también con material digital, una edición digital que puede ser adquirida tanto por profesores como por alumnos, no solamente para ser usada en el salón de clase, algunos de nuestros compañeros no cuentan con las posibilidades técnicas de usar material digital en clase, pero les serviría en casa para preparar el curso, o a los alumnos para trabajar con el libro de la manera que ellos consideren más conveniente. Y en cuanto a la aplicación para el móvil, esta aplicación es de realidad aumentada, es decir, la bajamos gratuitamente del Android Store o del Apple Store, y después, sosteniendo el móvil sobre el libro, el móvil identifica qué audios y qué videos están en esa página, y se puede acceder directamente a los audios y a los videos. Esta aplicación les ha encantado a los alumnos, y la usan más de lo que yo esperaba que la usaran, y estoy feliz de que la tengamos también en la gama de productos de impresiones.